Ucbel Roa, diputado, bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Esther. En la agenda informativa, hoy, diputado, hay un nombramiento de un nuevo cardenal, en este caso, Baltasar Porras, y hay titulares con respecto a este tema. En el diario 2001 hay una cita, precisamente, de la obra cardenal de la Iglesia Católica, designado, por supuesto, por el Papa Francisco, que dice que mi nombramiento es un llamado a la superación de la crisis en el país, dijo el nuevo purpurado, e invitó a complementarnos mutuamente, y también coincide esta cita con una, pero del arzobispo de Barquisimeto, Antonio López Castillo, quien dice que el cardenal, ahora, Baltasar Porras, era vocero del pueblo que sufre por el gobierno. ¿Cuál es su opinión? Sí, fíjate, tú sabes que en este país, ciertos voceros de la Iglesia han asumido un rol político, y en especial un rol de crítica constante a lo que ha sido la Revolución Bolivariana, y esto hay que decirlo sin ningún tapu, yo como hombre de fe, hombre cristiano, muchas veces uno siente que se golpea, en especial a quienes creen, precisamente en la fe católica, porque no todo hombre católico necesariamente es opositor, y ellos asumen esos roles. Ojalá este nombramiento ya como cardenal, como parte de lo que será la máxima jerarquía eclesiástica mundial, en este caso de la Iglesia Católica, entiende el rol tan importante que debe tener la Iglesia en un país, y que entienda que la Iglesia no puede jugar, o en este caso no la Iglesia, hombres que en este caso asumen un rol político con sotana no pueden involucrarse, sobre todo en los fenómenos políticos. Tienen que entenderse de que hay un país donde hay un pueblo que se levanta también y que asuma unos marcos de transformación histórica, y que bueno, también allí hay hombres católicos y mujeres católicas, y debe respetarse. Se insiste por parte del clero en este caso y esta nueva autoridad de la Iglesia Católica, en que en Venezuela sí hay una crisis humanitaria, y que es el gobierno quien ha impedido que esta ayuda llegue, sobre todo en el tema de las medicinas, que es un tema recurrente además, y que genera protestas incluso en el país por la escasez de estos productos. No, nadie ha negado que en el país hay una emergencia económica, si el presidente solicitó inclusive, antes que la Asamblea Nacional se autodisolviera, el presidente solicitó ante la Asamblea Nacional que se le aprobara un decreto de emergencia económica que tuvo que aprobarlo el Tribunal Supremo de Justicia, y que hoy está en vigencia este decreto de emergencia económica, precisamente porque producto de un bombardeo sistemático, de todo un plan sistemático que se montó para desestabilizar la democracia venezolana, a partir de golpear la economía, sumado a la caída de los precios petroleros, por supuesto que hay una emergencia económica. Ahora, ya como se ha querido manipular, como se ha querido hacer ver al mundo, como ha sido toda una estrategia orquestada para bloquearnos a nivel financiero, para no darle una salida y una opción a cualquier gobierno que en situaciones pueda vivir lo que ha vivido Venezuela actualmente. Mira, tú tienes un ejemplo muy palpable de lo que había ocurrido en el país. Mira lo que se pretendió hacer, y todo el saboteo que ha obtenido nuestra principal industria, como es PDVSA, al buscar bloquearla de 43 fiduciarios, 43 garantes, lo que se denominan Trotsky, a nivel internacional, que son los garantes cuando tú emites o refinancias una deuda. En Estados Unidos ninguno se atrevió a poder ser garante o ser fiduciario de Venezuela. Tuvimos que acudir a otros entes, cuando normalmente lo hacen con un país que nunca se negaba a pagar. Pero es una estrategia política por la deuda grande que tiene PDVSA por los proveedores. PDVSA en comparación a otras industrias en el mundo, su deuda es totalmente manejable. PDVSA tiene muchas garantías como salida de la gran. PDVSA es parte de una estrategia, no es casual que eso se dé, junto al hecho de que Comenban y Cityban le bloquearon, le cerraron las cuentas a Venezuela. Es todo parte de una estrategia. Eso no se puede ver como un hecho aislado, sumado a todo un plan interno de sabotear la democracia venezolana. Diputado, usted trataba un tema hace segundos que decía la autodisolución de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda el pueblo venezolano que escogió a la nueva Asamblea el día de hoy en la práctica? Porque hace varios días, la última sesión de la semana pasada, no obtuvo quórum. Ciertamente es una forma irresponsable por parte de la oposición de no acudir, tomando en cuenta que son mayoría calificada. Pero el PSUV o el gran pueblo patriótico en este caso tampoco acude. Entonces, ¿cómo queda el pueblo que los escogió? No, mira, fíjate. Nosotros cuando éramos mayoría en la Asamblea, nosotros no dependíamos de la oposición para hacer juego. O sea, si a ver, vamos, ¿no? Nosotros, efectivamente, la Asamblea cuando digo que está autodisolta es porque hay una directiva, hay una mayoría que insiste en desacatar un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual hace que todos sus actos sean nulos. Esto lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en distintos programas. Ahora, que nosotros entendemos, claro, es que nosotros cuando a nosotros nos preguntan por qué ustedes no se van a decir, no, porque ese curul que nosotros estamos ahí representando es del pueblo, nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo y no la vamos a abandonar. Lamentablemente, yo insisto, la oposición venezolana, los actores, los pseudolíderes de la oposición venezolana han querido convertir la Asamblea Nacional, primero en un suprapoder, creyendo que está por encima de todos los poderes, y, peor aún, en una plataforma de saboteo constante a la democracia, el gobierno del presidente Nicolás Moura. Porque no es que estén aprobando, no es que estemos debatiendo leyes, no es que están permanentemente siendo plataforma para el vilpendio, plataforma para buscar a nivel internacional, colocar al país en las peores circunstancias y por el piso, y sobre todo descalificar, descalificar todas las acciones y el desarrollo normal de las instituciones. Ahora bien, esto se genera porque se incorporaron los diputados de Amazonas, pero ¿qué pasa entonces con el Tribunal Supremo de Justicia que no ha dado dictamen del caso tampoco? Mira, el Tribunal, primero, sería importante, tu pregunta es importante, porque sería importante evaluar cómo ha sido el manejo, en este caso, de la defensa de estos diputados, quienes, según información que manejamos las diligencias, no han llegado a tiempo, ellos mismos han solicitado chance para evacuar pruebas, en fin, lo que trato de decirte es que no es casual que ellos incorporen a estos tres diputados, ellos juegan a esto, porque ellos no creen en las instituciones democráticas del país. Diputado, tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a conversar sobre el tema del referéndum revocatorio, por supuesto que también está en la agenda política de nuestro país, y vamos a revisar la participación de nuestra audiencia a través de arroba primera página, allí van a ver a mi compañero Gabriel López, quien los está revisando para leerlos al regreso. Diputado, nos recuerda su cuenta en Twitter. Google, arroba Google.